Ese movimiento que hace el pelotón... Están haciendo los nombres del pelotón a los... ...a ver que no tenía... Se había hecho... Pues siempre, hoy tiene que ganar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De locos! 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 ¡Vaya relevo! Está dando... ¡Busco Berrade! Pero ya es el que les lleva yo creo que a la... ¡Vaya equipazo que va fuera! ¡No Pau! ¡Ah sí, sí, sí! ¡Ya ha entrado eh! ¡Venga atrás atentos eh! ¡Vamos a secar todo lo que se mueve eh! ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Pau! ¡Vamos a secar todo lo que se mueve! ¡Vamos! 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 ¡Venga que la tienes! ¡Vamos! 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 ¡¡¡Avittarlo!!! ¡Esta coloca mientras es a la entrada! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Alertadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddadadadadadadadko! ¡Gracias!